Todos conocemos a los grandes productores históricos de Latinoamérica, Brasil, México y Argentina, con sectores agrícolas y ganaderos gigantes, pero hay otro jugador que en los años recientes ha entrado al juego y que en muchas ocasiones suele ignorarse, pero que en la actualidad está consiguiendo destronar a los más grandes. Se trata de Perú, un país que si bien goza de un gran territorio, hasta hoy no había podido exprimir su potencial al máximo por los complejos desafíos geográficos que presenta su terreno. Hoy veremos cómo Perú busca posicionarse entre los mercados de producción mundial y cómo está creando cientos de miles de hectáreas de cultivos en tierras que antes eran improductivas para conseguir ser una de las economías más competitivas de la región. Desde su creación, Perú ha sido un país con un sector agrícola muy fuerte, pero tristemente por décadas no había podido seguirle el paso a otros países de la región. Factores como la mala distribución de agua, la falta de apoyo a la agricultura y los fenómenos climáticos había frenado su crecimiento y por mucho tiempo el país se volvió muy dependiente de los productos alimenticios que ofrecían otros países cercanos. Pero esto parece estar cambiando. Tan solo en los últimos 7 años, las exportaciones de Perú al mundo han crecido en cerca de 25 mil millones de dólares, llegando a los más de 63 mil millones de dólares por año. Para ponerte en perspectiva, solo el valor de las exportaciones de Perú por año son mayores que toda la economía de países como Croacia, Lituania, Serbia o Costa Rica. Entre todo esto se destacan los productos agrícolas que no paran de crecer, tanto en producción como en exportación. En pocos años, Perú se ha convertido en el principal exportador de arándanos del mundo con más de 1.400 millones de dólares en ventas anuales. Desplazó a China como mayor exportador de uvas del mundo y superó a países bajos en exportaciones de palta o aguacate. Ahora busca sobrepasar a México, quien ha sido el mayor productor de palta por décadas y sigue creciendo en la producción de cientos de otros bienes que son adquiridos y demandados en todo el mundo por su excelente calidad. Pero, ¿cómo Perú está consiguiendo todo esto y cómo planea convertirse en una de las mayores potencias alimentarias del mundo? Una de las principales razones ha sido la gran optimización del sector agrícola en el país. La revolución tecnológica en agricultura peruana está logrando maximizar la producción de cada centímetro de superficie cultivable sin dejar de lado las valiosas prácticas tradicionales de siembra y el conocimiento milenario que los pueblos andinos han conseguido preservar hasta la fecha. Parece que al fin la tan soñada industrialización del agro peruano se está logrando de la mano de la tecnología. Pero si hay una ventaja con la que Perú cuenta por sobre la mayoría de países del mundo es la gran variedad de climas y biomas que hacen posible la siembra y reproducción de casi cualquier tipo de cultivo. Hoy por hoy en la República del Perú existen más de 180 mil hectáreas de tierras agrícolas en las que se producen más de 3 billones de toneladas de frutas y hortalizas cada año en diversas zonas del país, entre las que destacan el altiplano andino y los valles. Pero hay algunos lugares que por su naturaleza impiden al ser humano sacar provecho de su ingenio, y uno de esos históricamente han sido los desiertos. Pero el país sudamericano busca hacer lo posible para cambiar esto en su territorio, y se ha ensañado en gigantes proyectos de irrigación en zonas desérticas con las que sin duda haré explotar su capacidad productiva al máximo. La Asociación de Gremios Agroexportadores de Perú afirma que al día de hoy se trabajan en más de 9 proyectos de irrigación a nivel nacional, con las que se planea llegar a las casi 600 mil hectáreas de cultivo. Con estos proyectos se busca convertir una de las zonas más áridas del mundo en áreas verdes y cultivables con inversiones multimillonarias. Pero realmente esta idea no resulta novedosa, pues tiene sus inicios en la década de los ochentas, pero distintos factores habían evitado que su progreso se desarrollara correctamente. Entre estos proyectos destaca Chavimo Chic 3, ubicado en las zonas costeras que abarcan las provincias de Viru, Trujillo y Azcope en la región de La Libertad. Esta será una de las múltiples obras de irrigación de Perú. Tan solo Chavimo Chic 3 implica una gigante inversión de 700 millones de dólares que generará al menos 63 mil 400 hectáreas nuevas para producción. Será el más grande de todos los proyectos de irrigación y se espera que con él, las exportaciones de todo el sector agro crezcan en más de un 20%. La construcción de Chavimo Chic 3 estuvo paralizada por más de 6 años, pero ya se encuentra en proceso de licitación y se proyecta que puede estar en progreso en 2024, lo que beneficiará por lo menos 33 mil familias peruanas. Pero resalta la pregunta, ¿cómo Perú es capaz de convertir lugares que antes eran muy improductivos para la economía en sitios claves para el desarrollo del país y de las finanzas de los peruanos? ¿No es esto con lo que siempre han soñado muchos países desérticos? Pues así es, pero a diferencia de otros países, Perú cuenta con grandes ríos, lagos y vertientes de agua que recorren todo el país y basta con redirigir el cauce de muchos de estos, así como crear distintas represas para cambiar radicalmente el ecosistema de toda una región. Pero como muchas otras cosas, los proyectos de irrigación también han provocado el descontento de muchos defensores del medio ambiente que consideran que esto puede provocar desequilibrios ambientales en otras zonas del país y que el modificar el recorrido habitual de un río podría traer consecuencias impedecibles. Aunque definitivamente lo que más causa temor entre la gran parte de la población es la posibilidad de que estos ambiciosos proyectos terminen creando desabasto de agua en otras regiones del país que ya al día de hoy tienen problemas hídricos, pues ciertos cultivos requieren de una gigantesca cantidad de agua diariamente para su correcto desarrollo, y más si está en medio del desierto. Y hacer que el recurso más valioso de Perú caiga en manos de las grandes agroindustrias no parece una buena idea. Mientras que por otro lado, los defensores del proyecto piensan que es más importante priorizar la actividad económica del país, ya que en la costa peruana se produce al menos el 80% de toda la actividad económica del país, y ahí viven al menos dos tercios de toda la población, y creen que resulta mucho mejor para el medio ambiente invertir en agricultura antes que en la minería, que es otro de los principales bastiones de las exportaciones de Perú. Uno de los que mayor revuelo causó fue en particular el proyecto Olmos, ubicado en la localidad de Lambayeque, que buscaba cambiar el curso del agua que cae desde las montañas de los Andes y que eventualmente recorre toda la Amazonía para posteriormente llegar al Océano Pacífico en las costas brasileñas, para ahora hacer que se transportara hacia el lado oeste y llegar al desierto peruano para posteriormente drenar en el Océano Pacífico. Olmos generaría al menos 200.000 nuevos empleos en torno a este rubro. Si se logran concretar todos estos proyectos, Perú se convertiría sin lugar a dudas en una potencia agrícola como pocos lo han conseguido, y se volvería clave e indispensable para la seguridad alimentaria mundial, haciendo que su peso geopolítico sea aún mayor. Pero cuéntame tú qué piensas, ¿crees que hacer esto puede traer consecuencias negativas y aceleraría el cambio climático en la región? ¿O consideras que resulta necesario para potenciar el crecimiento económico del tercer país más grande de Sudamérica? Gracias por dejar tus comentarios. ¿De qué otro proyecto te gustaría que hablara? ¡Nos vemos hasta una nueva ocasión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!